¡Suscríbete! ¡Esto lo dije! Que no se te ocurriera poner los ojos en él ¡Y nos pusiste! ¡Escuinka babosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza ¡Que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio! ¡Deja la suerte! ¡No se le ocurra pegarle! ¡Qué le haces, Cuenca y feliz! ¡Quítese, vieja zorra! ¡No, por favor! ¡Que la voy a matar! ¡No, por favor! ¡Tú, monstruo! ¡Dios mío! ¡Bájate! ¡Tú, vencándote con mi hombre! ¡No, por favor! ¡Yo mi propia! ¡Gata! ¡No, no es lo que yo te digo! ¡Gata, mira una broma de arroz, Cuyo! ¡Gata, maestita! ¡Ascarla! ¡Ascarla! ¡Esta mujer está loca! ¡Se le ha metido el demonio! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Suéltame! ¡No, Dios mío! ¡Suéltame! ¡Sí! ¡No, Dios mío, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Ya, por Dios! ¡Suéltame! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Suéltame!